En esta ocasión para explicar los acordes de esta sevillana de Codro Rocío titulada El casamiento, me la ha pedido un suscriptor, seguía en cuarto traste, nos vamos a ver por mi y por fa La primera letra es en uno en fa, uno en mi, uno en fa, uno en mi, tres séptima uno, sol dos, uno en fa, nota de paso y sexto La segunda letra, el re séptima la podemos poner aquí, cuatro uno, seis dos y tres dos, o aquí, la menos con seis dos Y la nota de paso, seis uno, cuatro uno, cinco dos y tres dos La segunda letra sería uno en fa, dos en mi, uno en fa, re séptima uno, sol uno, dos séptima uno, fa uno, nota de paso y sexto Y ahora el estribillo sería uno en fa, uno en mi, uno en fa, uno en mi, tres séptima sol, dos séptima fa, nota de paso y mi Y golpe final Bueno, vamos a ver esta sevillana Y le corta con la boca un hilo de las Y lo que me hace que no se ríe a tu lado, sonriendo a los demás Y esta loca de contentada, porque su niño se casa en la madre Me he tenido que venir, pero yo no la pido antes Me he tenido que venir, que es más que dé más que lo que se pase, pero me voy a ver, me lo sabí Bueno, pues espero que os guste os sirva y cualquier duda me la consultáis sin problema ¡Gracias! 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 ¡Gracias!